Hola que tal muy buenas a todos bienvenidos un día más al Land of Vikings seguiremos avanzando en el día de hoy por supuesto a ver que conseguimos hacer que desde luego el juego tiene un avance pausado no estoy en contra de eso he leído algunas opiniones en Steam tengo mucha curiosidad porque saber que estaba pensando la gente que lo había jugado en Steam y había muchas quejas en plan es que el juego es muy lento pongo a hacer una caseta en cuatro días y digo yo no sé creo que hay aspectos del juego para criticar mucho más importantes más relevantes que ese es un juego de gestión y bueno porque tarde la gente las cosas más en hacerse para mí no es ningún problema de verdad o sea para mí que el juego vaya más rápido más lento es que no me genera ningún tipo de conflicto lo que sí que no me gusta son los bugs y los glitches y las cosas pero el resto el juego lento se tarda cuatro días en construir una casa poco me parece sinceramente así que en fin el jueguecito mono un huevo pero está pues eso en fase como está habrán cambiado algo no sé que bueno vamos a seguir teniendo las mismas limitaciones que teníamos antes respecto de ayer a hoy pues no nos ha actualizado nada evidentemente estamos acumulando plata para poder hacer un redil comida sigue habiendo comida no es un problema tampoco sencillamente quería hacer las granjas para que las vieseis vale el tema de la iluminación el estilo gráfico y tal los colores siempre cambian un montón en el desarrollo final del juego con lo cual tampoco me preocupa excesivamente sencillamente es más bien los bugs y todo eso vamos a ver que no hemos visto tampoco ninguno grave hemos visto funcionalidades un poco bajo mi punto de vista según hasta donde yo entiendo y con mis limitaciones bastante molestos pero que tampoco tienen por qué ser quiero decir bugs como tal de decir pues he cargado la partida y no iba sabes eso sí que jode eso no me pasa todavía aunque no lo descarto pero bueno en principio todavía no ha sucedido así que aguantemos un poco el tirón y ya está necesitamos hacer un almacenillo pero creo primero hagan las casas y son lentos en construirlas pero como la virgen pero es que no eso no me preocupa nada estamos teniendo el material falta un poquito más de piedra que va a venir enseguida bien cuando está aquí la piedra santas pascuas esto listo y más gente con casitas y Brasil tenemos algún puntito para gastarnos contigo vosotros no los veis los tengo yo aquí arriba está mi cabeza tan todo el medio pero tengo cero puntos así que volvemos a la ciudad y seguimos con estas cosas vale bien vamos a ver más cositas para ir construyendo pues deberíamos hacer tenemos aquí el señor que pesca que va consiguiendo comida que va para el mercado lo cual es maravilloso producción el min claro el molinado tiene que esperarse todavía y esto igual porque necesitamos la cebada para hacer la cerveza que nos cobran nolo por esto para hacer un rancho con unas cabras por ejemplo me gustaría apartarlo un pelín de la zona quizá tirarlo hacia la zona de granjas que podría ser vamos a ver el relieve así a raíz de suelo tampoco hay un mapa de desniveles con lo cual es un poco te tienes que ir como imaginando pero mira aquí cerquita me parece que podemos poner un pequeño redil o sea rotarlo con la zeta de rotar se sabe que es la zeta la de rotar verdad es universal esto y lo ponemos very bumpy no me digas hosta pues vamos a tener una limitación sería aquí a la hora de construir porque es que sencillamente el terreno nos lo permite cerquita de la costa podemos poner unas unas ovejas cerca del mercado por ejemplo a ver aquí valor fuerte y luego veis podemos ampliar el redil como como queremos hacia el mar evidentemente no queremos hacerlo vamos a dejarlo como pequeñito que van construyendo esto también ya está esta casa haciéndose bien vale esto va a que la gente esté un pelín más feliz que buena falta y ya está lista vale 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 bueno se desaparecen los iconos de que nos faltan casas y con esta en principio desaparecerían todos y tenemos casas para todo el mundo 33 logs que son de 30 troncazos y unos poquitos tablones y los árboles que van a seguir regenerándose que yo creo que es de largo la cosa que menos me gusta de los juegos que es una gilipollez puede ser pero es de muy largo lo que menos me gusta esto quiero como seguir los caminos de una forma así un poco tolai pero claro que fundimos plata plantearlos también y no quiero y ya podemos empezar entonces con la granja también para sembrar un poco de trigo y ir funcionando con el tema ese esta zona es bastante plana mucho más que aquí no sé hasta qué punto tienen una limitación de dependiente muy fuerte pero es que no entiendo me parece razonable aquí hemos tenido algo de material sí bien va a funcionar enseguida que me pides aquí que me dices que me estás contando cuál es esta alerta exactamente está lleno el almacenaje del que recoge los recursos vale que necesitamos un almacén como tal el almacén me gustaría que estuviese entre cerca de la costa cerca de los cultivos como por aquí más o menos porque vamos a utilizar un montón vamos va a ser el principal one house tenemos uno puesto por cierto aquí pero claro aquí guardamos de todo o no podemos limitar qué cosa guardamos o no tampoco lo veo perdón aquí no se guarda comida como tal a ver para aumentar el almacenaje aunque esta personita no tiene casa vamos por un pelín de decoración pero creo que también nos consume cierta cantidad de recursos web o sea trigo cebada el mercado almacén de madera no aquí lo que estamos gestionando básicamente son frutas y hierbas que habrá que hacer la arboristería también en algún momento no va a hacer falta decoración me pone aquí unas cajitas chiquititas vamos me gusta un montón esto de la decoración sea funcional la verdad dos de plata y ponemos unos barrilos por ejemplo ahí cubiertos así segundo clic primero deseleccionamos y volvemos a seleccionar la pela eso es unos barritos aquí para que este almacenaje aumente en principio debería aumentar de forma significativa espero que sí vamos a verlo el 38 y 13 entiendo que se guardan los ítems aquí no voy a aumentar tampoco esto quizá no está implementado todavía no lo tengo muy claro pero vamos a ir viendo está casi la idea de esta lista todo el mundo tiene casa por ahora no me tengo ahí un icono sin casa y hay gente que no tiene para comer con lo cual en el mercado hay un montón de gente en el mercado debería ser capaz de venir a comer en algún momento verdad que nos sobra comida aquí también es quizá lo más lo más molesto del juego es que no sabes qué está pasando exactamente porque no sé por qué nos falta comida cuando tenemos comida acumulada si le clico aquí por ejemplo a esta señorita o señor quién es usted puede clic puedo clicarte te dejas clicar jaldona lee tú el nombre que ya luego me da a mí la risa floja puedes venir a comer te puedo yo no te puedo forzar a venir a comer tienes que venir tú por tu propio pie bueno pues imagino que lo conseguirán de hecho vamos a ver van hacia el mercado estas gentes no siguen trabajando siguen trabajando siguen trabajando hasta la externación y no van al mercado para nada ni lo ven no lo ven ni de lejos aquí podemos poner otra casita más me gusta mucho que estén tiradas así de forma como un poco errática pero creo que no nos va a dar posibilidad de poner una pequeñita por ejemplo algo más chiquitita que pongamos conectar aquí mira maravilloso y así cerramos esta zona tarda mucho en evolucionar el juego pero es que hay otros juegos de gestión así de city buildings y tal que es que te pones a jugar y en tres horas lo tienes todo y a mí esos juegos no me gustan tampoco sinceramente es como que vas como con prisa y este mucho más tranquilo esto es un poco más old school si vale yo por por menos yo lo siento así vale aquí nos faltan los trabajadores para terminar de construir esto perfecto ahí estamos y los iconos de hambre veo que van disminuyendo hay cada vez menos el mercado incluso el del mercado tiene hambre a la mano primo no hay nada aquí tío no hay nada aquí quizás el que porque no están viniendo aquí los recursos esto ya lo tenemos ya tenemos más almacenaje verdad sí ha sido un método pero no sabemos hasta cuándo hasta cuánto pero esto sin embargo no tenemos ni panes ni peces ni frutas ni leches quizás el señor del almacén este va a trabajar reuniendo material aquí evidentemente porque no material en el almacén y esto se ha vuelto a llenar suministros ha visto repela no tiene ni idea te lo juro vale 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 es que el tutorial tampoco te explica todo o sea tienes que asignarlo ya tenemos asignado todo esto es verdad que sitios que están en cuenca pero bueno mientras recojamos la comida me parece bien vale 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 y aquí veremos entonces la comida por el sector de las tonterías que esto es lo bonito que luego cuando le clicas lo ves lo lo ves lo que lo ves bien aquí tenemos ya esto auto asignar unas persónicas aquí quien sean animales vacas bien iremos sacrificándolas en el futuro muy bien son vacas no esto son son cabras son cabras básicamente de los cuales no van a dar piel que es genial vamos a intentar plantear una granja me gustaría un montón la verdad ponerla y ver qué tal lo voy a intentar a ver si tenemos pasta suficiente esta vez que no tengo muy claro campos cerquita de las que no quiero tampoco tirado cerca de las casas puede ser como una zona por aquí ojo esto no va a decir va a tener un montón de mensajes de alerta todo el rato la valla es muy larga la valla es muy corta la valla que si para que ir 57 de plata me falta un poquito de pasta todavía para eso ¿qué le pasa a este señor? baja salud ojo vale necesitamos entonces hacer una cosa antes mucho más importante que es el tema de la arboristería que necesitamos a alguien que trabaje con el tema hierbas ¿dónde lo colocamos? me da un poquito igual sinceramente en una zona más o menos centradita mira aquí tenemos algunas casas que estas no tienen acceso directo hacia la parte principal quizá aquí atrás del almacenillo este vamos a colocarlo en un sitio vamos a darle un pelín de aire en la ciudad se ve un poco pobre porque está todo como muy aglutinado y entonces hasta que pongamos todas las casas que quiero poner pues evidentemente se va a ver un poco pobre pero vamos no hay problema damos esto una prioridad máxima que venga aquí el herborista enseguida a tratar la salud de esta persónica ¿qué te pasa? podemos ver qué le pasa en salud exactamente o no a ver que me cuentas prima salud regular ¿por qué? es enfermedad ¿se ha hecho daño en el trabajo? no lo sabemos ha muerto gente por cierto todo esto no chiquillos se han convertido en adultos la guerta ha dado luz a un nuevo bebé pero tampoco tenemos ningún problema con eso no veo que haya muerto nadie en un accidente laboral es que mueren accidentes laborales de forma bastante frecuente es un poco raro bueno a ver quiero decir estamos son vikingos o sea ¿qué esperas? pues no mucho no porque sean idiotas sino porque las condiciones de seguridad en el trabajo pues imagínate la vamos la seguridad laboral de esta gente vamos a intentar traer algún arbolito más esto es quizá lo he dicho un montón de veces pero porque es lo que más no sé lo más significativo que veo el tema de los árboles no me lo acabo de creer no me gusta mucho pero más allá de eso el resto lo veo bastante razonable ¿qué tal? tenemos pieles que hemos ido reuniendo habrá que poner pronto al Taylor también al al sastre para que vaya haciendo cositas y aquí ya tenemos material por fin ¿verdad? eso es ahora sí vale hay que asignar las cositas el almacén estamos recogiendo hierbas estamos recogiendo pieles tampoco suministros claro el gatherer el goat ranch y el hunting hat tenemos que venir a recoger esto muy bien bien eso es si no se me van a quedar los materiales por ahí tirados y el sacrificio no hay un otro sacrificio tienes que irlo como haciendo tú no tienes no dejas ahí puesto ya se hace tenemos uno de lana por ejemplo maravilloso para el Taylor pronto para el sastre ¿por qué dices Taylor rapela? porque lo leo tantas veces en inglés que al final se me cortó circuito se me cortó circuito a la sesera bien vamos a ver cómo vamos con esto casi casi listo se tarda un montón en construir pero a mí esa parte sinceramente es que me gusta me gusta que ya se le entone el avance no tengo como prisa la plata sigue sin llegar va llegando pero muy despacito y tampoco tenemos una lista exactamente de qué está pasando por ahí es un poco como confuso mira ya está construido esto vale pues va a auto asignar al mejor que alguien sea Erika Canuto Erika Canuto perfecto tienes un buen nombre para dedicarte a hacer cosas con hierbas un nombre maravilloso bien y esto aquí viene a atender a ser atendido a esta persónica perfecto ¿cuánto tiempo pasa ahí dentro? no lo sabemos tampoco dentro de los edificios no hay nada no hay diseño está todo vacío pero bueno está siendo un tazá que es lo importante sin embargo es lo que te digo yo creo que te tienen que gustar mucho esta historia para detallar tanto los edificios o sea las ventanicas no sé me parece súper curioso el juego le damos un voto de confianza gordo porque yo creo que con la pasión que han hecho esto que hay hecho hasta ahora no puede terminar ¿vale? los ciudadanos viven y mueren después de que mueran deberían asignar nuevos trabajadores para reemplazarlos se nos ha muerto aquí alguien vale auto asignar también no sé quién se ha muerto ni de qué lo veremos un mensajito ¿verdad? dos murieron de forma natural Aslau y Barney ¿con qué edad murieron? no podemos saberlo tampoco imagino que jovencitos en esta época estamos en año 1000 o algo así no recuerdo exactamente pero habrán muerto de pues eso yo que sé 40 años uy qué viejo aparca aparca por aquí los sabores que rebrotan todo el rato pero bueno no quiero insistir más en ello tampoco porque por mucho decirlo no va a cambiar rápido ¿sabes verdad? sí que me gustaría ahorrar un pelín más para ver si en el árbol de la vida tenemos algún puntito estamos en cero tiene que llegar más gente o algo necesitamos un evento como nos ha tirado antes el de tipo Frostpunk ese de ojo que ha habido un conflicto por ahí con unas gentes y unas drogas y unos chavales ¿dónde vas tú por cierto? estás deambulando ahí en plan tolay se siente muy buena la aldea porque no paran de moverse aunque las luces son un poquito feas ¿eh? no pasa nada esto podemos cancelar desde aquí si le clico te vas por favor váyasme no me no me increpes con mi moto un rato y ya está bien más gente sin casa todavía hay gente sin casitas ¿eh? vamos a proponer alguna más hacia este sector de aquí atrás luego depende mucho de la gente donde trabaja tiene que tener la menor distancia posible hacia sus casas es lógico y lo veo razonable uno más por aquí ¿vale? para ir construyendo uno de plata hemos gastado 52 te tengo ahora debería ser capaz de hacer un redil o sea un redil perdón una zona de cultivo para mostraros cómo va esa mecánica que me gusta un montón la verdad se quita de las casas a ver cuánto me pides por esto un terreno no muy grande a menos irregular un poco solo por los loles ¿vale? un pequeño irregular a ver si 62 de plata joder macho es que son súper caros ¿eh? 58 92 de plata madre mía mátame mátenme podemos hacerlo más pequeñito está golpeando algo ostras tío súper caro loco no podemos permitirnos esto literalmente tenemos que seguir vendiendo material y ya está esta gente ¿qué les pasa? no tienen casa a ver si construimos esto rápido hemos traído los materiales súper rápido seguimos quedándonos sin árboles pero van haciendo respawn por aquí otra vez no sé si los brotes pequeñitos dan más leñas y dan menos tampoco tenemos info sobre eso sencillamente sé que necesitamos más árboles y ya está así que atalar atalar y atalar y ya está no hay otra es lo que tenemos que ir haciendo y punto me gustaría un montón iluminar el terreno también con más lámparicas de estas pero que no nos da el dinero ¿eh? y esto escombrera asquerosa es como suciedad o algo así no parece verdad no parece que puedas interactuar con ella sencillamente son como restos de piedra palos ahí un poco pues a sal tomata ahí tiras cosas porque sí aquí el arborista trabajando genial todo el mundo ha comido lo cual me alegra y vamos a ver si tenemos que suministrar alguna zona más tenemos alguna alguna zona de suministro vamos a detectar ¿no? no hay trabajadores cortando leña es normal porque tampoco hace falta no estamos en invierno y aquí hay una cosa interesante cortar piedras como máxima prioridad cortar piedras cortar árboles me parece bien 33 persónicas en 7 familias distintas muy bien muy bien no sé para mí es gozoso que sea lentito el juego la verdad o sea es disfrutable no tengo prisa me gusta verlos andar me gusta ver esto y decir ¿cuánto le falta? le falta un pedacito más venga esperamos un poco ¿sabes? no tengo prisa no sé me da la sensación que últimamente con los juegos de gestión casi todos los que salen cuando empiezas a jugarlo dices ¿cómo de rejugable va a ser esto? sin 10 minutos me he fumado todo el tutorial y ya he hecho 10 cosas ¿sabes? lo que han quitado que ayer estaba y ahora no está lo han quitado no han actualizado que yo sepa pero no aparecen las los sprites de hierba ¿eh? o sea esto estaba antes lleno de una hierba así de un color partuzco un poco feo y ha desaparecido con lo cual entiendo que o se ha bugueado o lo han desactivado y espérate porque ahora el ratón se me ha quedado todo mongolo y no puedo rotar la cámara ¿te vas a reír? efectivamente lo puedo rotar con las teclas con la cubila ¿eh? pero no puedo rotarlo con el con el botón principal del ratón y no sé muy bien por qué motivo puedo rotarlo solamente para este lado es raro tío o sea estas cosas así me parecen incómodas a ver se acerca el invierno bueno se acerca el invierno duro cosecha tus campos preparar las ropas que duren vamos hasta el hasta el verano pues lo de la granja se va a ir a tomar por saco o sea hemos recuperado la capacidad de movernos así bien gracias me gusta que te puedan mover pues teniendo en cuenta que las granjas evidentemente no se pueden sembrar en invierno lógico con todo vamos con toda la lógica del mundo vamos a extender esto un pelín más y hacemos otra zona de cultivo por aquí y ya sabemos otra zona quizás más problemas animalicos cerca del mercado es que es súper importante el tema ese cerca en el mercado ¿eh? ¿qué más deberíamos tener? vamos a quedarnos sin trigo esta vez no podemos tampoco comprarlo por ahora esto es para hacer polletes y esto es para hacer para tener vacas ponemos otro corredito de vacas por aquí cerca de la costa por ejemplo ya que como te digo en invierno los campos difíciles de ponerse a sembrar very bumpy está muy vamos muy mal hay muchos baches y aquí tenemos piedras que nos molestan y hasta que no las saquemos que tampoco sabemos cuántas nos quedan pues se va a quedar ahí va nevando poquito a poco con tiempo acelerado se nota como el terreno se llama nieve muy rápido ¿vale? si realizamos el tiempo un pelín se va haciendo como más progresivo o sea es tipo procedural y luego como nieve encima de las casitas está muy chulo mirad se va acumulando la nieve muy muy poquito a poco pero es una cosa que sucede tan tan despacito que lo ves como una cosa natural ¿sabes? y las zonas que son más horizontales se llenan más de nieve o sea quiero decir me gusta mucho esto se acumula aquí la nieve pero no en este que es más vertical pero en estos pedacitos sí que veis aquí en todo lo que está en horizontal se va acumulando un pelín no sé detalles que ganan un montón de vidas si aceleramos el tiempo vamos a ver cómo se cubre de nieve todo en dos patas pero es que estamos a tiempo por cuatro y quizá tienen un contraste muy fuerte a la nieve del suelo bueno sería cuestión de irlo viendo pero esta forma en que se llenan de nieve los edificios me parece una cosa mágica os lo prometo no sé me ha gustado un montón pequeños detallitos que me han encantado otros que no me gustan tanto pero en fin es que tampoco sabré lo que te digo no han hecho el juego para mí ni les ya me entendéis military esto está bloqueado hay que explorar un árbol de la vida respecto al mar el shipyard me gustaría hacer el astillero está bastante guapo podemos incluso ir planteando a lo mejor de cara a la siguiente temporada que estamos ahora en pleno invierno pues para tener listo el molino de viento cuando haga falta por ejemplo más almacenes almacén de madera no llegamos nunca a tener suficientes que es una cosa molesta pero nunca llegamos a tener suficiente y la vida como tal que tal tenemos al taylor disponible está durmiendo producción a ver está por aquí no ha explorado todavía tenemos un puntito aquí en el labor de la vida para gastar que podemos comprar con esto podemos excavar muy profundo una mina el pozo y el cantero son tres puntitos los que nos faltan o sea que va a ser imposible ahora otro detalle muy guapo con la nieve mirad donde van caminando dejan como un rastro con lo cual tú luego puedes ver la ciudad así desde arriba y puedes ver qué caminos están utilizando que sería rentable plantear este era para venir a por las piedras evidentemente ya no hay piedras pero si le echas un vistazo dentro de un tiempo ves estos los cazadores se están moviendo por aquí maravilloso me gusta mucho porque es como que te dice por dónde deberías construir los caminitos o sea esa parte me gusta un montón la nieve lo cubre todo como veis solamente las partes horizontales no sé son detalles que dices que tontería pues esto esta mierda me encanta esto me gana o sea para mí es una cosa como muy de poner cuidado vamos a hacerlo bonito sabes y eso me a mí con esas cosas me ganan gente infeliz que os pasa porque eres infeliz tú triste estás triste no te es triste que te pasa quieres algo feels cold hace fresquito leña tenemos un total de cuánto no aparece por aquí tenemos leña acumulada en este almacén la detectamos como tal no vamos a ver pero estamos trabajando aquí sacando aquí están trabajando cortando la leña esto es el tema para abrigar todas las casas y menos mal que hemos hecho casas que eran un poquito mejores que no pasamos tanto frío como en las anteriores vamos a cerrar esto de aquí en principio fuera y gente sin casa claro esto es porque van naciendo babies ese es el problema no es un problema me entiendes otra casa pobre si vamos a colocarla por aquí así cerramos un pelín de esta zona van teniendo bebés van creciendo y claro pues va aumentando el número de ciudadanos que tenemos en la ciudad quiero como tirarle un poco todas al tomata no quiero organizar una ciudad súper líneas ahí por ejemplo esto me gusta muy poco la rotonda que hicimos me parece una cosa horrible pero bueno en fin y se hay como un efecto también de de congelamiento de engelamiento ahí en la pantalla también bueno está bonito mucho cuidado en muchas cosas no sé yo le confío un montón en el juego vamos a seguir dándole fuerte y flojo vamos a traer a lo mejor una serie cortita de 4 o 5 episodios porque tampoco sé cuánto nos va a dar cualquier interés va a tener en el canal que eso es fundamental como sabéis al final esto consiste en los números en que yo me lo pase bien jugando algo por supuesto pero los números son importantes y mientras yo lo siga disfrutando así seguiremos saliendo capítulos evidentemente pero salen otros juegos nuevos sale el lords and villains esta tarde por ejemplo estaremos jugando en twitch que cuando veáis esto igual ya no sé cuando vais a ver esto lo voy a publicar antes de hacer el directo en principio vamos a cerrar esto por aquí luego así otra callecita que venga hacia aquí abajo es una con esta gastamos plata depende de la longitud del camino pero así tenemos eso acotado por esa parte y este camino que me lo termino yo cargando fuertemente porque me gustaría también largar un pelín por aquí y continuarlo de hecho hacia acá tenemos todo el invierno para acumular dinero para las granjas así que no es un problema serio aquí otra pequeña zona para que vayan habitando este área también eso es un poco tirados al tomate me encanta esto la verdad sinceramente podemos poner algo de decoración que nos dé un poco de vida esto es para el mercado esto es para el almacén principal a ver algo que tengamos mira súper interesante hace más fácil a los ciudadanos a encontrar direcciones incrementa la velocidad de caminado y hace que la ciudad se vea mejor vamos a quitar esto vamos a clicarle según donde lo ponga veis las casitas y ponemos los estandartes hace que seguir más fácilmente y que le sea más vaya más rápido por ahí caminando exactamente igual esto solamente incrementa la velocidad de caminado no da nada de belleza mira se ha muerto el de la arboristería me cago en la mar vamos a poner no sé cuántos nos harán falta uno en cada intersección así en plan por aquí vas para aquí y por aquí vas para allí más o menos para que camine un pelín más rápido tampoco vemos un área de efectos lo que te cuento es como un poco confuso porque no hay nada que te indique nada sencillamente lo pones y ya está y este caminito pues aquí ponemos otra señal en plan por ahí sabemos dónde se va se murió suministros de dónde están reconectando de 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 o sea está reconectando el solito verdad de automáticamente auto asignar aquí el siguiente se ha muerto el arborista pues algo ha tomado malo en mal estado seguramente esto que nos da da felicidad claro estos son unos cráneos por ahí tirados o sea incrementa la defensa de la ciudad pues unos cráneos por aquí bonicos lo puedes haber puesto aquí hubiera servido para dos verdad rapela pues sí aumenta también la cantidad de almacenaje disponible en algunos edificios puedes hacer decoraciones muy chulas o sea se puede hacer cosas muy chulas lo malo es que tampoco sabemos todo lo que hay para terminarlo pero bueno un puntito a ver si conseguimos más puntos es lento el avance dilema de justicia sabiendo que no es como cualquiera frigir está siendo esto es lo mismo de antes le están haciendo bullying básicamente le están ahí molestando tendría que ser exiliado es lo mismo es lo mismo de antes exiliarlo algunos infelices otros infelices mira frigir yo esto ya no pasó antes te vamos a echar vamos a perder un pelín de fama es lo que tiene y va a haber gente infeliz tremendamente infeliz pero la vida es como hostia no quiero problemas con no quiero más problemas o sea bastante tenemos con lo que tenemos sinceramente que no esté traducido es un poco complejo porque tampoco es un inglés sencillo quiero decir pone pone muchas cositas en las ventanas y es difícil para mí traducirlas pero bueno es que que salgan los juegos en español me parece una cosa un must de hecho en todos los juegos pero sabemos que no es no tenemos la suerte caminitos para conectar estas casitas también para darle esto que se vea como cerrado y no me gusta no poder sembrar un arbolete ahí que decore un poco si no los cortas puedes hacer las casas y se mantienen pero una vez que construyes las casas los que había ya no crecen más y tiene sentido claro porque es para evitar precisamente que se te llene todo el pueblo de casas o sea de arbolitos por ahí guarreando a muerte pero me gustaría que fuesen que pudiesen salir más vamos ellos ólicos siguen cortando leña que tal de madera no estamos mal vale vamos a ver los recursos que destaqueamos por ejemplo podemos verlo aquí buildings recursos dónde está la madera cortada y lista para arder la leña básicamente no la podemos ver por aquí tampoco verdad materiales crudos herramientas y ropas no podemos verlo pues está está vetado para nosotros por ahora otra cosita más para que vengan a evitarla y quiero ver si ponemos más edificios pero es que tenemos que conseguir puntos con el Brasil este maldito comida de comida estamos súper bien ya no tanto ha bajado un montón ha bajado un montón podemos ir sacrificando algún bichejo de hecho yo quería hacer aquí la granja de vacas mira tenemos 9 de 17 ovejas sacrificamos por ejemplo a 6 vale serán sacrificadas 6 pero no puedes programarlo lo van a hacer automáticamente entonces bueno pues nada esperar y punto más comida más comida por ejemplo dijimos lo de podemos hacer una de polletes aquí unos pollitos cerca del mercado aquí no me parece un mal sitio para tirarlo ¿dónde está la entrada? aquí en las dos flechitas colisionando con algo vamos a poner aquí unos polletes podemos luego ampliar el corral un poco no este tiene un tamaño determinado bien pues ahí estamos ¿quién trabajará? el que sea me da un poquito igual luego vamos viendo 60 de plata nos cuesta un montón estacar dinero pero bueno ya irá llegando con el tiempo más o sea es cuestión de esperar y punto sí que me gustaría ya que estamos invertir en decoración pilar torch ilumina las zonas 4 y estos 5 lo más barato de todo es esto los puentes mira que pedazo de puente más guapo lo que pasa es que no tenemos río donde tirarlo vale pero me encantaría utilizarlos en algún momento son muy pequeñitos son muy pequeñitos de caminos que tal más o menos vamos vemos como van guarreando todas las zonas esto porque han ido por árboles y tal ya hay que volver a poner a atalar más árboles hay que irse a cuenca por ello vamos a poner a atalar esto por ejemplo vamos a llevarnos todos estos árboles por delante para seguir teniendo que el invierno va a apretar bien vamos a ver lo de los puentes está listo estamos en ello trabajando en ello decoración vamos a poner algunas de estos puentes más para que tengamos luz por la noche que se ve como súper siniestro sino al final es verdad que cuesta un dinero pero bueno vale la pena sobre todo donde están las casitas yo que sé si no hay luz luego sabemos lo que pasa está la gente ahí pues tomando drogas vale vamos a ver otro más por aquí no hace falta que esté todo súper petado pero mínimo que haya un pelín de luz en cada en cada zona por ejemplo aquí delante entre estas dos casitas o tantos chamas que menos tenemos un pelín de luz para todo el mundo igual por la zona esta de aquí ponemos otra chica por aquí y otra que nos hemos gastado toda la plata del mundo pero bueno auto asignar aquí a un trabajador el que usted quiera por ejemplo a subjara el son está súper triste este hombre porque está tan triste primo murió un familiar si tiene frío y no tiene casa vale tú eres el que le faltaba la casa pero lo hemos construido ya primo no te sirve esta casa o qué duerme en el ayuntamiento sin casa este está hambriento de comida que tal como estamos en el que tenemos aquí dentro 11 pescaditos dos patas de cabra básicamente o sea comida ahí pero faltan más casas me gustaría tener un acceso sencillo a ver dónde nos faltan las casas mira ahí no voy a poner otra para mantener un poco los arbolitos no me los quiero llevar todos por delante tampoco vamos a colocarla aquí que se vea como un plín pues no sé con cierta cantidad de árboles si los talamos y luego ponemos las casas no crece nada o sea es la forma de decorar es tener en cuenta ese factor bien de lucecitas por ahí vale esto le da un pelín de felicidad entiendo y la gente sin casa pues evidentemente va a estar más tristona pero bueno eso vamos a resolver enseguida con esta casita nueva prioridad no hay que darle ya tenemos priorizados todo al máximo hay troncos hay material 5 horas newcomers llegan a la ciudad vale bueno han sido vistos por ahí deambulando les han robado como antes les han luteado fuertemente y no tienen nada y necesitan sencillamente un sitio donde quedarse y dormir pues claro que os queremos primos venid con nosotros son por unos puntos de fama que os contaría luego pero claro si queremos más gente evidentemente se quita los puestos de trabajo tampoco me quiero como alejar un montón de hecho el pescador podría trabajar mucho podría vivir más cerca de esta zona verdad verdad y casas cuando nos faltan pues una pocas así que planteamos más casas casas pobres es lo que os digo a mí que el juego avance lento es que no tengo problemas es que te pones a jugar cities y en te has completado todos los hitos del juego en dos patas o sea literalmente y ya vas haciendo otras cositas porque es que lo que es el core te lo fumas enseguida y eso no sé no tengo tanta prisa cuando juego gestión me gusta relajarme un poco y verlo hay que hacer todo poquito a poco sin prisa sabes otra casita más por aquí podemos conectarnos a cualquiera de lo mismo me gustaría poner dos una aquí y otra arriba que no le falte casa a nadie si estamos infelices va a ser un mal asunto eh no tengo casa y se siente frío bien pero estamos produciendo suficiente leña quizás está un pelín lejos de algunas casas es posible no sé si deberíamos tener más recursos 78 vale tenemos aquí solamente que venir a recogerle ya está eh vamos a preservar un momento el equilibrio entre trabajadores que es lo que hay como estamos funcionando trabajadores constructores 4 en el mercado hay 3 carpinteros 2 bueno cazadores hay 2 el herbalista también hay bueno el herborista no herbalista a ver si te explica bien la pela árboles que recrecen vamos a seguir tratando más árboles que era medio los que están fuera de la ciudad vale para poder luego utilizarlos para integrarlos entre las casitas y todo esto es también para afuera arranca la moto que rapela madre mía como estamos en 10 polletes cuanto más animales ahí entiendo también que más rápido se reproduce entiendo no lo sé no tengo muy claro pero bueno esto no va a ir dando lana también donde está como está el almacén 32 de hierbas 35 de lana 10 de piel genial de cuero falta poder hacer las ropas necesitamos más 4 puntos no sé dónde han quedado estos 4 puntos pero han caído tenemos 4 puntos aquí bien esto que nos daría vale aumenta la opción de los cultivos no vamos a hacer lo de las piedras la mina para sacar el hierro y el carbón que el carbón nos va a calentar también y el puzo para las piedras así en general esto es el genial también el astillero lo quiero ver lo quiero ya lo vi en twitch por cierto pero quiero verlo aquí vamos a ver tampoco nos aparecen cuáles están desbloqueados tienes que buscarlos pero bueno tampoco es costoso sería como una cosa guapa de ver la mina para sacar carbón esto tenemos los puntos de mina vale nos aparecen los iconitos donde podemos plantearlas no están cerca de casa precisamente aquí hay una por ejemplo vale aquí que tal cerquita los esto estarán cuenca también bien bueno piedra tenemos muy poquita así que vamos a intentar poner el tema este de sacar piedra o sea los recursos más habituales que los podamos como tener siempre vale este es el pica pedrero digamos el bueno el que se dedica a pulir las piedras a y esto es la cantera como tal donde está esto donde no vamos a tener que ir donde sea pero habrá que irse la virgen santa ostras espérate jose miguel bueno un problema en la ciudad los recién llegados vale esto es lo de que pasó también se están repitiendo un poco creo que faltan eventos básicamente han puesto tiendas de campaña a cualquier sitio y la gente que no les pertenece a las tierras han dicho pero como fuera de aquí y que hacemos les decimos que se vayan de la tierra que se vayan de o sea que liberen las zonas ocupadas que se vayan de la ciudad no les prometemos una nueva casa claro y como estamos viendo la pantalla con scroll se me ha quedado pillado otra vez el texto esto me gusta poco ya sinceramente esto me gusta poco voy a seguir jugando a ver si se alivia pero en el momento que hacemos esto ya se queda un golo perdido no puedo hacer tampoco más zoom mira ya ha vuelto a nuestro control no podemos hacer zoom más para afuera pero si están aquí los recursos pues evidentemente se mueve la cámara sola tío esto voy a terminar yo como si hubiese fumado drogas solamente cuando miro en un sentido no vale ya se desbloquea bueno pequeños errores con cámara a veces le pasa citis y han vendido miles de copias y te cuesta 200 povos comprártelo con lo cual pero esto me pasa bien citis tranquilamente vamos me cago ross que molesto ay déjeme no puedo bien ya te has quedado tranquilo uff menos mal voy a mover poco la cámara por si acaso dale velocidad al tiempo que corra que corra un pelín más vale lo de las piedras están a tomar por saco de lejos va a costar traerlo vamos como el cobón pero vale la pena intentarlo vale la pena intentarlo todo el mundo tiene casa todos estamos abrigados que tal de felicidad 66 se siente frío ya que viene siendo invierno lo entiendo me gustaría ver aquí hemos visto que si podemos poner campo es una zona relativamente plana con lo cual me gustaría ir planteando el molino esto no he visto nunca en terremoto se van a caer casas ahí estamos me va gustando me va gustando esto que pasen eventos así random total sacude un montón no hay ninguna notificación ni nada destruir o reconstruir y estos ya no tienen casas en la que de la casa encima el resto de construcciones parecen suficientemente solidas verdad no se ha quedado tampoco la cabañita aquella dura un montón de tiempo el terremoto casi en una vida real destruir esta casa vamos a poner una casa terremoto el árbol de la vida hidrasil se está sacudiéndose los dioses tienen que estar enfadados con nosotros algunas construcciones han colapsado gente ha muerto y han resultado crippled como enterrados verdad algo así sacrificar cuatro animales a los dioses bendiciones bendiciones de los dioses los trabajadores trabajan un 20% más lento porque tienen que renovar los edificios vale los ciudadanos estarán felices dar 100 de plata a quien a la gente que ha perdido las posesiones evidentemente pedir a otras villas que nos ayuden otras no y no hacer nada nombre a ver somos razonables no puedo no puedo sacrificar cuatro animales que me cuentas ni dar de 100 de plata no tengo 100 de plata no hay cuatro animales para sacrificar no quería hacer esto no hacer nada joder loco no sé qué me habláis cinco animales no puedo sacrificar cuatro de aquí me gustaría haber sacrificado animales quiero decir creo que le creo que le pega son vikingos es en plan madre mía que se ha habido un terremoto sacrifico unos bichos los ciudadanos están infelices la gente está bueno pues al borde de la revuelta si sigue así vamos se van a ir uno por uno o prometo que todo va a mejorar te lo juro estamos trabajando en ello así con el centro mexicano sabes lo que te digo coleccionando con algo vale con esta casa visualmente me da sensación de qué hueco quizás el caminito lo que nos molesta verdad vamos a quitarlo lo planteamos de nuevo a ver si es posible puedo acabar la casa de pobres que no se quede con el siguiente terremoto ahí estamos reconstruida bueno reconstruida sí directamente reconstruida vamos a ver qué tal va el tema este del pozo gente sin casa trayectos larguísimos como el copón para venir hasta aquí y cuando me acerco a esta zona veis se me queda la cámara no estoy tocando nada fíjate está loco perdido bien me gustaría ir poniendo el tema del molino el molino para para poder cuando tengamos los campos que hay margen la verdad hay margen hay margen para hacerlo pero si vamos planteando ya el molino por aquí cerquita de los cultivos me parece bien los cultivos irán hacia la derecha cuando tengamos los cultivos pues ya estará listo y esto le quitamos una prioridad muy bajita le ponemos la mínima prioridad posible y así que lo vayan haciendo pero sin ninguna prioridad mínima no se puede tampoco trabajar por ejemplo un trabajador solo un builder este builder afecta a los otros builders vamos a comprobarlo están vinculados o no si solamente queda un trabajador un constructor no pues quería asignar solamente uno a este edificio pero no es viable con lo cual dejémoslo así tiempo acelerado corre hidrasil me da un puntico más no sé muy bien por qué va tirando puntos así como de forma mágica que me cuentas que es esto de los cultivos que es esto de aquí mina un 5% más rápido me parece lo más interesante la verdad me gustaría tirar a por esto el tema de la si del astillero para poder utilizar pronto prioridad de esto alta la más alta de la que se tenga uno de madera y cero de piedra nos hemos quedado sin piedras otra vez por eso decía yo de ir a minar piedras porque nos van a hacer falta pero un montón estos arbolitos no quiero yo tocarlos estos me da un poquito más igual pero los que están dentro de la ciudad es que si los quitamos luego a extendemos edificios no crecerán ya jamás y es un poco una historieta os parece lento realmente el juego o sea no para verlo vale yo para verlo para verlo entiendo que va a ser lento porque aquí al final hay un señor que está hablando y diciendo su cosita metas tanto y tal y puede decir pues no ha pasado tanto en el capítulo de hoy sabes pero parece lento como juego gestión como tal disfrutar de los juegos lentos preferir juegos que vayan a todo meter no lo sé no lo sé tengo mis dudas yo yo desde luego a mí que vaya lento me gusta bastante sinceramente no me perturbo para nada o sea me parece me parece hasta deseable y esto otro más por aquí bien de luz no sé de estos tiempos lentos que pasan en lo que nada sucede es como que voy yo integrando la ciudad viendo cositas y decir ostras esto me gustaría cambiarlo esto lo pondría para otro lado comida cero cero de comida toca sacrificar unos polletes o algo vamos a sacrificar unos cuantos pollitos 10 por ejemplo vamos a sacrificar unas cuantas cabras más tenemos 6 vamos a sacrificar por ejemplo dos solo que queden 4 y ya está me gustaría podido darle el sacrificio bendiciones de los dioses no sé qué puede ser eso cuando llegue pero puede ser interesante la fama tampoco nos dice nada no tenemos una cuenta si está subiendo si está bajando en referencia que eso es quizá lo más confuso de todo no pero bueno el invierno está a punto de pasar y llega la primavera con lo cual lo de hacer el molino de viento no está mal quiero ir a ver aquella parte de allí pero me da miedo volver y que se me vuelva a quedar la cámara todo picueta como el tema este bien falta muchos recursos todavía falta muchos troncos hay que seguir trabajando de hecho podemos quizá poner aquí para talar y que vengan a por estos arbolitos o sea sería interesante valdría para hacerse así que talen aquí directamente los árboles y lo recuperemos desde aquí irán hacia el almacén y luego lo distribuiremos espero que no sinceramente espero que no suelen recoger los del suelo muchas veces en muchos casos por lo menos hasta donde yo he visto ni a no ni a no ni a no hemos crecido un poco tampoco crecí de media horita cuántos quieres que te dure el juego media hora hemos puesto unas cuantas casas tenemos más gente han pasado cositas que pasa aquí hay una bendición perfecto la luz de freya brilla sobre tu ciudad totalidad como un sol dorado y bendice tus tierras gracias freya los campos y las frutas dan más cultivos muy bien tío muy bien me gusta eso me gusta podemos ahora intentar plantear la maldita granja o va a ser muy pequeñita todo el rato es invierno lo sé pero está a puntito de pasar estamos en primera de hecho se va a empezar a estar el deshielo ya se viene se van abriendo zonas muy poquito a poco maravilloso muy bien pues no hemos llegado tampoco tan pronto con el tema del molino a ver déjeme no te creo que haya dinero para esto maravilloso por fin lo quería fuerte lo digo en serio estoy este camino que continúa por aquí no llega la pasta para todo pero bueno que continúa este en el deshielo sí que hay una una historia con el contraste de creo que debería de irse haciendo como invisible poquito a poco en lugar de desaparecer como tener cierta transparencia pero bueno tampoco es una cosa relevante cómo funcionan los cultivos es curioso en farmers póngame dos por ejemplo tenemos por ejemplo elegimos el cultivo trigo y cebada bien fertilidad alta vamos a plantar si no des a plantar no hacen nada de acuerdo están puesto para plantar planting lo pone por aquí y ahora te dice que tenemos una un tiempo hasta el hasta que todo se siembra otro tiempo hasta que todo se riega un tiempo hasta el que crece se puede cosechar que tiene aquí un pequeño área verde y tiene que cosecharlos antes de que llegue al final porque al final si no cosechas a tiempo los cultivos se mueren ahí y vamos sembrando esto así el ruido es maravilloso a ver estamos dispuestos a la topa de velocidad para sincronizar con la azada para cuando la de esa velocidad pues es otra cosa evidentemente muy bien que tal vamos con lo de las piedras sin la nieve imagino que caminaremos un pelín más rápido estamos por aquí cortando arbolitos hemos tenido que el material 9 de 12 va llegando poco a poco primos tenemos que hacer los pilares y ya está pero oye pues a mí me gusta sinceramente fíjate qué cosas plata 3 vamos acumulando más dinero de comida 8 bien no nos va a faltar comida porque en principio esto proporciona más gracias a la bendición de freya y auto asignar el otro señor por si nos falta para que recoja más recursos y aquí tenemos dos asignados también están auto asignados si son los mejores que hay para esta tarea había una cosa también que pasaba con este edificio no sé si está pasando ahora es que en la construcción mientras se hacía perdida las texturas no pero los troncos de color marrón tienen textura se han dibujado bueno pues oye juego interesante ahí tenemos algo más se ha muerto el pescador fíjate qué lástima tú no pasa tanto tiempo y cuantos llevamos un año y un día se muere la gente supa ver cómo sería esto la vida real rapela pues una historia 8 tormentas rayos y truenos carna en superficie o sea está esto me a mí que me ganan con azote están muy guapos sí 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 le puedo dar un color en la cabeza si le da un edificio lo va a quemar no lo sé aumentar la fertilidad del terreno disminuirá no tengo ni idea vale ya está siendo ya está sembrado todo ya está todo plantado veis de hecho coincide o sea coincide tiene que coincidir con el final de los todos los cultivos puestos ahí vale tenemos aquí unos pequeños reflejos el terreno se humedece realmente digo algo va a pasar porque si no para qué tanto para qué tanto despliegue si no va a pasar nada pues se ha quedado una casa a tomar por saco pero me gusta también tener ahí o sea se ven las zonas húmedas los caminos no a la tomar por culo todo o sea pues no no estoy que reconstruirlo todo evidentemente bastante bien bastante mejor así para reconstruir esto reconstruir y reconstruir que gastaremos los mismos materiales que al principio si desde cero de premateriales voy a comprobar que si esto gasta exactamente lo mismo o no en comida el gatherer hat 310 si cuesta igual que si lo tuvieras ya como empezar de cero no es por utilizar nada de material ojo eh ale hostia se ha enfadado hidrasil pero bien eh la hemos liado con hidrasil algo algo pasa por ahí en fin interesante yo que sé 71 minutillos quiero hacerles como más cortitos estos capítulos porque aunque me muera un montón el juego tampoco quiero abusar de tener aquí un montón un 19 horas la primera vez en el pro espérate se me ha enviado por otro el dios de cielo está enfadado los gigantes deben haber haber puesto a Thor ante muy mala leche su furia se siente desde Midgard algunas algunas han colapsado podemos sacrificar los animalitos vale dos cabras hay que sacrificar dos y dos no puedo hacer nada gente conforme la nieve se funde la madre tierra lanza su cubierta no sí y empieza a respirar otra vez los pájaros están bailando en el aire anidando cerca de las novas de las florecillas nuevas que han salido en los arbolitos vale eh dudablemente ha llegado la primavera lo cual está genial pero necesitamos vacas 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 espérate pongo la vaca que me voy vaca vaca vacas vacas que era el cat del ranch pero aquí había como un very bumpy es como muy bacheado ahí no se puede colocar tengo que seleccionar otra vez porque esto es es lo que tiene a ver es que sin vaca no podemos hacer sacrificios a los dioses con lo que gusta eso y me ha dejado en un momentito aquí ha aparecido en verde me gustaría más consistencia para no tener que hacer esto mover un micropíxel para el lado y un micropíxel para otro lado porque ahí se puede poner mira pues maravilloso vacas hasta el mar ahí tenemos vaquitas gente lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el siguiente vídeo está dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto